¿Qué significa los animales? El día de hoy hemos invitado a nuestras autoridades de policía del distrito, alcaldes locales, inspectores de policía, comandantes de estación de policía a un evento sobre protección animal. La idea es que conozcan cuál es el estado actual de la normatividad y de la política pública de protección animal en el distrito. La idea es que todos nuestros funcionarios conozcan la normatividad en materia de protección animal, que se empapen de ella, que la puedan aplicar en el día a día en los distintos casos que hemos venido teniendo en Bogotá en materia de protección animal. Queremos mostrarle a los alcaldes locales, inspectores, la policía y todos los funcionarios que hoy nos acompañan, que para el gobierno distrital es una prioridad la protección de los animales y en qué dirección nos estamos encaminando. Que el señor alcalde Enrique Peñalosa lo ha hablado desde su programa de gobierno, quedó establecido en el plan de desarrollo y que para nosotros realmente la protección de los animales es un tema fundamental y que ellos lo deben asumir como tal. Un momento muy bonito, muy interesante, primero porque esa comunidad animalista que durante tanto tiempo trabajó para que se visibilizara la problemática de fauna, pues hoy como que está viendo sus frutos. El estado está muy interesado, el distrito está invirtiendo y hay un equipo técnico sólido para poder llevar a cabo la política pública de bienestar animal. La gerencia de protección animal nos ha dado unas líneas a los alcaldes locales sobre cómo incluir los temas de protección animal dentro de los planes de desarrollo local. Todos estos temas, la política de protección animal del distrito puede ser aterrizada a lo local a través de los planes de desarrollo local y de los proyectos de inversión que van a formular nuestros alcaldes. Pienso que el panorama está claro, que ya hay inicios, que ya tienen herramientas, falta es aplicar esas herramientas y que verdaderamente los animales se vean beneficiados.